En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Romanos 8, 14, 16. ¿Cuántos se dejen llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Y Madre Teresa reflexiona sobre esto. Comunicar el luminoso rostro de Jesús, radiante con pureza, radiante, radiante. Durante su tiempo en la tierra, Jesús fue preparando al pueblo de Israel, de modo especial a sus propios discípulos para su hora de gloria en el Calvario y la revelación del Padre como amor ardiente y sediento. Sin embargo, estas palabras sacratísimas, tengo sed, no eran un fin en sí mismas. Estaban pensadas para prepararnos para el gran don, la comunicación del amor seriento de Dios en la efusión del Espíritu Santo. La revelación de la sede de Jesús en el Calvario preparó el camino para la comunión de la sede de Jesús el día de Pentecostés. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y lo llamamos y lo invocamos totalmente todo el tiempo. Y en esa invocación nosotros recibimos esa efusión de Él y recibimos ese don que es su presencia. El Espíritu Santo es el mismo la sede del Padre y del Hijo. Él es el don del amor por el que eterna e infinitamente se entrega en recíproclamente. Si este Espíritu de amor es capaz de saciar la sede infinita del Todopoderoso, ¿no saciará acaso el don de la sede de nuestros corazones y de todo el mundo? ¿Y no será capaz este Espíritu omnipotente de purificar y divinizar mi propia sede humana hacia Dios para saciarle tal como desearía? Todo depende del don del Espíritu Santo, tanto que Dios sea saciado como que el hombre sea saciado. El Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida cristiana, es nuestro abogado, es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. No los voy a dejar huércanos, les voy a dar, les voy a mandar, le va a mandar mi Padre un abogado, un paráclito, un consolador, alguien que los va a iluminar, que los va a guiar. Y eso es algo que olvidamos nosotros constantemente. Tenemos que tener siempre una relación de invocación al Espíritu Santo. Invocarlo siempre es importante. Nosotros oramos y lo que oramos es lo que permite que el Espíritu Santo que hagamos, a medida en que tengamos más conciencia de la relación con el Espíritu Santo, a esa medida nosotros vamos a estar abriendo más nuestro corazón y a esta necesidad de saciarnos, de que Dios nos sacie con el don de su Espíritu. Sin el Espíritu Santo la Trinidad colapsa en la desunión. Sin el Espíritu Santo el Evangelio es letra muerta. La iglesia es solo una organización. Las palabras de Jesús en la crón son meramente historia. La resurrección no tiene ninguna relación con nosotros. Los sacramentos son rituales vacíos. Jesús es un recuerdo lejano. Las misioneras de la caridad son simplemente un grupo de trabajadoras sociales y los pobres no son otra cosa que víctimas desesperadas en un mundo sin esperanza. Eso es trabajar sin el Espíritu Santo. Imaginando más, la misa pues no sería misa. ¿Para qué íbamos a misa? La palabra está muerta. El canto no sale del corazón. No hay péclesis. No hay la transustanciación que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, sino en el Espíritu Santo. Eso es algo fundamental que nosotros tenemos que aprender a vivir y convivir con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero con el Espíritu Santo eso todo se transforma. El Evangelio se convierte entonces en palabra viva de Dios. La iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo. Las palabras de Jesús en la cruz tengo sed se convierten en una invitación para cada persona y a cada momento. La resurrección es nuestra victoria sobre el pecado. Y la muerte y los sacramentos son vasijas de vida eterna. Jesús está más cerca de nosotros que lo estamos de nosotros mismos. Las misioneras de la caridad son la voz de su sede en el mundo y un canal para saciarle. Y los podres son el rostro mismo de Cristo. El amor sediento y sobre todo el amor sediento de Dios se derrama en todo corazón humano de manera que cada persona pueda ser satisfecha por Dios y él, a su vez, pueda saciar a otros. El simbolismo profético de la fiesta de los tabernáculos se ha cumplido ahora. El crucificado y glorificado Hijo de Dios ha revelado la sed del Padre y ha derramado sobre el desierto reseco de nuestro mundo las aguas vivas del Espíritu Santo. Nuestro propio desierto comienza a florecer cuando el Espíritu Santo sacia nuestra sed y nos hace capaces de amar hasta saciar la sed de Dios. Si el Espíritu Santo es realmente agua viva que Jesús prometió, ¿por qué descendió en forma de lenguas de fuego? A través de las Escrituras el Espíritu Santo es comparado con fuego y agua. ¿Cómo encaja esto con el grito sediento de Jesús en la cruz? Consideremos este doble simbolismo del fuego y del agua. Respecto al fuego, la sed de Dios de amar y ser amado es efectivamente un fuego devorador. Deuteronomio 4.24 Es algo ardiente, dinámico, que quema y transforma. Cualquiera que haya experimentado sed sabe que es verdaderamente un tipo el fuego. El Espíritu Santo, el amor sediento del Padre y del Hijo, está bien retratado tal como vino en Pentecostés, es como el fuego viviente del amor de Dios. La sed de Dios para amar y ser amado es el fuego abrazador del Espíritu Santo. En cuanto al agua, como vimos anteriormente, la sed solo puede ser reparada por la sed. O, en palabra de San Agustín, Dios tiene sed de que tengas sed de él. El fuego de nuestra sed sacia el fuego de la sed de Dios. Y el fuego de la sed de Dios, el Espíritu Santo, sacia el fuego de nuestra sed, pues nada nunca nos satisface. El Espíritu Santo es como un fuego para el que ama, ya sea Dios o el hombre, y como aguas vivas para el que recibe amor. Experimentamos el Espíritu Santo como ambas cosas, como un fuego que inflama nuestros corazones con sed de Dios, y como agua viva cuando experimentamos la sed de Dios por nosotros. A través de este doble simbolismo se nos muestra una vez más que Dios tiene sed de nuestra sed y que su sed se desborda y sacia al mundo entero. Mañana vamos a reflexionar con lo último de estos 40 días que hemos estado en oración. y entonces vamos a hacer nuestra oración de consagración, como les había dicho, el día de mañana, y los que me sintonicen, podemos hacerlo por medio del lunes que nos reunimos a las 7 de la noche, la oración de consagración a la sed divina de nuestro Señor. Entonces, el día de mañana concluimos y el lunes nos reunimos a las 7 de la noche, ¿verdad? El lunes, mañana, 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 hacemos nuestra reflexión y el lunes en la tarde terminamos estos 40 días. Recuerden que Él les había dicho que no incluía la Semana Mayor, la Semana Santa. Que el Señor esté con ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.